En una de sus primeras actividades al frente del Ayuntamiento de Mérida, la alcaldesa María Fritz Sierra visitó las instalaciones de Servicios Públicos Municipales Poniente. Subrayó que Mérida se distingue como la mejor ciudad para vivir gracias a la calidad de sus servicios públicos. Entre los factores, reconoció el trabajo diario de poco más de 500 empleados que atienden todas las zonas de la ciudad por conducto de los departamentos de drenaje alumbrado público, aseo urbano, así como parques y jardines, entre otros. Recordó que en esta administración se han incorporado nuevas tecnologías e innovación para mantener esta calidad en los servicios públicos, gracias a una política permanente de eficiencia y de esfuerzos para disminuir el gasto corriente y reorientar los recursos para obras y servicios que beneficien a los meridianos. Más adelante, conoció los principales avances de la dependencia, que atiende a más de 600 parques en Mérida y la infraestructura en espacios públicos deportivos y recreativos. La Dirección de Servicios Públicos Municipales obtuvo en noviembre pasado el reconocimiento modelo 2017, distinción que le otorgó la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo durante el 28 Concurso Nacional de Círculos de Control de Calidad. Notivision Notivision